En esta técnica se engoman hojas usando una plantilla que se desplaza dos centímetros al lado y lado en cada hoja. Se arman bloques de tres centímetros y se cortan según una plantilla. Se unen y se tallan siguiendo el modelo en yeso. Vamos a hacer modelos en yeso de los objetos que deseemos, pero siempre debemos unir al menos 500 hojas de papel y cortarlas según las plantillas que arrojen las secciones de la escultura original en yeso. Reproduzcan incluso objetos cotidianos como estos. Con la técnica del collage puedes divertirte creando lo que tu imaginación te dicte. Vas cortando, engomando y pegando los recortes según la composición a la que desees llegar. Detallen aquí la técnica de la filigrana. Cortamos y enrollamos tiras de cartulina de colores que vamos pegando al dibujo de la obra que queremos realizar. Algunas veces enrollamos las tiras, otras las pintamos y hasta las picamos para conseguir los detalles deseados. Con la misma técnica puedes lograr las obras que desees, como puedes ver. El origami es la antiquísima técnica de armar figuras plegando papeles. Ahora disfruta de la técnica de engomar papel y forrar estructuras de alambre llamada papel maché. El siguiente artista fotografía y reproduce con mucha fidelidad personajes cotidianos. ¡Suscríbete al canal! Ahora disfruten las coloridas divas del artista colombo-alemana Lottie Weinberg. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.